Entonces también hemos recibido como amenaza del que está preso, yo casi ni de aquí salgo. Y le digo a los hijos míos que no estén saliendo mucho porque también estamos recibiendo amenazas de hablar de aquí en a un lado. Entonces ya casi yo ni salgo, yo no puedo trabajar, casi no puedo salir, estamos atados. Yo quiero justicia por mi hijo porque eso tiene a la familia inquieto, muy preocupado, ya que su papá también acaba de morir, hace cuatro meses que murió por lo mismo, el sufrimiento y él no puede hacer nada por su hijo, también murió y su abuela está en cama. Yo quiero que esto se resuelva rápido.